Bueno, bueno, y tanto se esperó, tanto se esperó por la lista de convocados de Uruguay, acá está. Sergio Rollet, Santiago Mele, Gaston Olveira, Coates, Santiago Bueno, Araujo, Viña, Pumita Rodríguez, Giovanni González, Matías Olivera, Joaquín Piquerés, Manuel Ugarte, Matías Vecino, que ahora está jugando Huarte con el esporte y va perdiendo 1-0, Matías Vecino, Felipe Carballo, Federico Alverde, Facundo Pellistri, Agustín Canovio, Diego Rossi, Facundo Torreda, Rascaeta, Darwin Núñez, Maximiliano Gómez, Matías Arezzo, el técnico Marcelo Broly, van a enfrentar a Japón, el 24 de Corea, el 28. Gracias por ver el video.